Bueno, ya estoy de regreso, mire, y antes de entrar con el presidente de Coparmex, con Eduardo Ramos, con las observaciones que hace, y además, muy acertadas observaciones sobre el transporte público aquí, en nuestra frontera, en Ciudad Juárez, que tienen un alto grado de posibilidades de que, pues ahí se transporte el virus del coronavirus. Antes de eso, déjeme comentarle a usted declaraciones que en estos momentos se están dando por el Fiscal General del Estado, César Peniche Espejel. Mire, el Fiscal General del Estado dice en estos momentos que ya hay en curso algunas investigaciones sobre los expedientes X. Los expedientes X, ya sabe usted a cuáles se refiere. Muchos de ellos están enfocados a exfuncionarios de la anterior administración de César Duarte Jaques, que contribuyeron desafortunadamente en hechos de corrupción. Y pues déjeme decirle que el fiscal Peniche Espejel está expresando el día de hoy que la máxima responsabilidad que tienen en estos momentos, por parte de la Fiscalía General del Estado, es llevar ante los jueces carpetas de investigación suficientemente robustas con todos los datos de prueba respecto a la Operación Justicia para Chihuahua, que indaga casos de corrupción. Y aquí lo importante es que está expresando que ya tienen varios expedientes, varios frentes que tienen que combatir desde el ámbito penal hasta el fiscal y administrativo y espera que en breve estén ya llevando a otras personas ante los tribunales y calculó unas cinco o seis personas más funcionarios de la anterior administración a las que se les está formulando imputación. También comentó que entre estas nuevas carpetas se van a encontrar nuevas detenciones y otras serán para personas que ya están sujetas a proceso penal, sin embargo, pues no reveló los nombres. Por último, refirió que va a tener también o que vendrá una actitud muy absorbente, pues buscan que estas carpetas se judicialicen cuando se reactive el Tribunal Superior de Justicia, pues habrá mucho trabajo dentro del Poder Judicial por los ejercicios, dice, por los ejercicios que se retrasaron a raíz de la pandemia. Pero bueno, pues ya está advirtiendo que van por otros más en cuanto se reabra el Tribunal Superior de Justicia para ejecutar las órdenes de presentación o de aprehensión, según sea el caso. Bueno, pues vamos con más información y esto, lo que le decía hace unos momentos sobre el señor Eduardo Ramos y el transporte urbano aquí en esta frontera. También expresó que el transporte puede ser un foco de contagio masivo debido a que diariamente cientos de personas lo utilizan para trasladarse a realizar sus actividades cotidianas. También expresó que algunos usuarios no utilizan cubrebocas al abordar y no siguen las medidas de prevención que tanto en repetidas ocasiones se nos han dicho. En los camiones sigue habiendo mucha gente que no trae cubrebocas y que no se está cumpliendo con la ley. Solicito y exijo al gobierno del estado que ponga más inspectores. Solicito al presidente municipal, Cavada, que haga lo propio, que esté buscando mayor vigilancia en las calles. No podemos tener más vigilancia. Solicito al gobierno federal y a Guardia Nacional que tenga mayor coordinación. Estamos ahorita platicando con Guardia Nacional. Más al rato voy a estar platicando con un coronel para ver medidas para poder poner aquí un centro estatal de contingencia aquí en Juárez dado que Juárez es la ciudad que tiene mayor número de casos en el estado de sospechosos y de confirmados y de decesos en todo el estado. Entonces creo que es importante. Juárez es la cuarta ciudad entre lo que es Ciudad de México, Tijuana, no sé si Toluca, pero el estado de México también tiene su alto nivel y Juárez. Entonces es importante atender Juárez. No queremos que nos pase lo que en Monclova, que fallecieron cinco médicos en el Hospital 7 de Monclova del Seguro Social. Aquí queremos cuidar mucho a nuestros médicos, a enfermeras, a personal que está en el hospital. Están haciendo su trabajo y no podemos exponerlos. También queremos que el Seguro Social tenga mejores cercos sanitarios para que el área donde están las personas COVID no contagien en otras áreas. Y esto se debe en ocasiones a falta de personal y a que algunos médicos se incapacitaron. No sé si tengan miedo o qué, pero hay una realidad. Y lo que buscamos es que haya suficientes insumos para que los médicos no tengan miedo y puedan trabajar en condiciones ideales de trabajo. Y bueno, mire, aquí aprovecho para hacer dos comentarios en relación a lo que dice también Eduardo Ramos, presidente de Coparmex, que aquí tenemos que cuidarnos todos y tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar nuestra salud. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, por muy encima incluso de la economía y de los negocios que están cerrados. Primero es la vida. Sin vida no hay vida económica, no hay vida de negocios, no hay ninguna clase de vida. Sin salud no podemos hacer gran cosa. Entonces, pues aquí el cuestionamiento con los casos que se han presentado nuevamente y que han sido de manera verdaderamente exponencial. Díganme, si en algo sirvió, si de algo ha servido la sanitización con el helicóptero de Armando Cabada. Díganme si realmente sirvió, porque los casos siguen creciendo. Los enfermos del COVID siguen presentándose cada vez más y más y más. Díganme si han servido los túneles de sanitización que se siguen colocando en diferentes puntos de la ciudad por parte del municipio, porque para mí es un derroche, es un gasto inútil. Ya lo han dicho las autoridades sanitarias. Entonces, mire, reconocemos otros esfuerzos que está haciendo el presidente municipal, pero en estos rubros, lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hasta el cansancio, en estos rubros es pura propaganda, es puro populismo. Quiere capturar la foto, quiere capturar los aplausos, quiere capturar la atención de los que siguen creyendo en él. Lo que debiera capturar es mejores métodos para hacerle frente a este coronavirus. Sí, sanitizar, sí, fumigar, de acuerdo, pero al ras del piso, al ras del suelo. Porque desde el aire se pierde, se pierden miles y miles de litros del hipoclorito que está lanzando, o que estuvo lanzando en días pasados a través del helicóptero. Un gasto inútil, que hasta el día de hoy no hemos podido conocer cuánto ha costado, porque le ha negado la información a la sindicatura, a cargo de Leticia Ortega. Leticia Ortega le ha pedido varias veces, en varias ocasiones, que nos informe al presidente cuánto le costó la sanitización en el helicóptero, y no lo ha querido decir. Ese es un punto. El otro, a lo que hacía referencia el señor Eduardo Ramos, presidente de la Coparmex, es el siguiente en relación a que tenemos que cuidar a todas aquellas personas que están haciendo un esfuerzo, un esfuerzo mayúsculo para poder contener el coronavirus. Y en este caso me refiero a médicos y enfermeros y enfermeras. Y mire el dato, porque el dato es muy importante y bastante revelador. Hoy el gobierno del estado, a través de un comunicado, que es este que tengo aquí en mis manos, nos revela lo siguiente, y es muy importante. Mire, el gobierno del estado nos dice que se están recuperando satisfactoriamente cuatro médicos que habían dado positivo al COVID-19. El reporte de la Secretaría de Salud Estatal es de 34 médicos y 24 enfermeras afectadas. Dentro de la compleja situación que se vive por la pandemia, también existen buenas noticias, como la recuperación de estos cuatro doctores que atravesaron la enfermedad y lograron salir adelante. El director médico de la zona norte, Valenzuela, también indica que dos de ellos estuvieron muy graves, incluso de estos médicos, incluso uno intubado y con grave peligro para su vida. Pero, afortunadamente, ya está fuera del hospital. Y, bueno, también nos dice que entre las personas que más se contagian es el personal médico y profesionistas de la salud, que elaboran en los centros de atención de esta pandemia. Y es por eso que insistimos, insistimos con bastante énfasis. Hay que cuidarnos, no hay que relajar las medidas de contención y de prevención que nos dan nuestras autoridades. Porque, ¿sabe dónde va a ir a dar usted en caso de que algo le pudiera pasar, que ojalá y que no suceda eso? ¿Sabe dónde va a ir a parar? Precisamente a una de estas camas que atienden a estos médicos. Y entonces ya pone en peligro su vida y también la del médico y de los enfermeros y enfermeras. Entonces, no relaje las medidas de prevención. Todavía no es tiempo de hacer actividades normales. Este mes de mayo es un mes crucial, mucho, muy importante para saber qué va a pasar después del día 15 de mayo. En el paso ya abrieron, ya anda la gente por todos lados. Pero bueno, lo que nos interesa es Juárez, México, el estado de Chihuahua. Y en eso es muy importante que usted tenga conciencia y sea congruente con lo que hace diariamente en las calles a través de los mensajes que nos han dado. Bueno, pues también déjeme decirle que actualmente, actualmente la actividad económica está detenida por el cierre de empresas y negocios debido a la contingencia. Sin embargo, el presidente local de Coparmex exhorta al gobierno federal y fíjese usted quién lo está diciendo. Un empresario, el presidente de Coparmex, está exhortando al gobierno federal a primero pensar en la coordinación del sector salud y posteriormente en la reactivación económica. Si hay una parálisis económica que está matando a las empresas, pero tenemos que entender que la infraestructura médica del paso Texas es diferente a la de Juárez. Tenemos que comprender que tenemos que tener más coordinación con el tema de salud antes de pensar en abrir más puestos de trabajo, más actividad económica. Esta invitación es para que el día de hoy o mañana nos coordinemos bien con Guardia Nacional, con gobierno federal, con gobierno estatal, con gobierno municipal a que tengamos la cadenita de salud bien coordinada para luego entonces poder pensar en reactivar la situación económica. Es decir, número uno, enfocarnos en salud, número dos, enfocarnos en la actividad económica, no al revés. O sea, tan importante es la actividad económica, tan importante es no morir por COVID como no morir de hambre. Cuando estás en casa y quieres tú guardarte y ves que la cena o que el refrigerador no tiene suficiente comida, pues tienes que salir a buscarle. O sea, es decir, hay preocupación y estas preocupaciones en tu mente cambian de prioridad. En algún momento tu prioridad es la salud, no quieres estar enfermo ni que tu familia esté enferma. Y en otro momento estás viendo que la cena se te está así como que acabando y le dices, díjole, mis hijos, ¿qué hago? Entonces es una permanente discusión interna o es un permanente cambio de idea. Entonces aquí lo que tenemos que estar haciendo es sincronizarnos, coordinarnos bien rápido en el tema de salud, no equivocarnos, no tenemos margen de equivocarnos. Cada día están pasando muchas cosas y nosotros somos los que tenemos que hacer que pasen de lo mejor manera posible. Ahí está lo que dice el presidente de Coparme. Es que mire, si él como empresario en su calidad de presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana aquí en Ciudad Juárez, tuviera como prioridad primero defender los intereses económicos de las empresas a las que él representa, pues él diría primero la economía, primero los negocios. Pero no, mire, está anteponiendo primero la salud de todos y después los negocios. Contrario a lo que sucede de aquel lado del río Bravo, que primero son los negocios, a la salud de todos los paseños. Puntos de vista distintos, diferentes puntos de ver la salud y la vida. Qué bueno que así piensa el presidente de Coparmex en Ciudad Juárez. Bueno, pues mire, luego de las medidas anunciadas por las autoridades del vecino país, en donde estados como Texas ya han anunciado la reapertura paulatina de diferentes negocios y actividades, las autoridades mexicanas han exhortado a la ciudadanía a no considerar que es tiempo de relajar las medidas debido al incremento de contagios que hay en la región. Por su parte, Sergio Madero, quien es el titular del fideicomiso de los puentes internacionales, explicó que las medidas que se han anunciado para la vecina ciudad del Paso, Texas, no representan en absoluto ninguna modificación en lo que a los cruces internacionales se refiere, por lo cual no es una indicación para reactivar el flujo regular de personas entre ambos países. Bueno, pues en primer lugar habría que decir que el hecho de que se hayan relajado las medidas en el Paso, Texas, por acuerdo del gobernador de ese estado, y que ahora se hayan o se estén permitiendo la reanudación escalonada de algunas actividades, no modifica nada la regulación que se tiene en cuanto al cruce fronterizo. Es decir, es una instancia de gobierno distinta la que ha tomado las medidas sobre el cruce fronterizo y el gobierno federal de Estados Unidos no ha comunicado que cambien sus criterios en cuanto a permitir el ingreso de personas a Estados Unidos. Es decir, desde el 21 de marzo pasado solamente pueden ingresar aquellas personas que realizan viajes considerados como esenciales o bien que son ciudadanos o residentes permanentes de aquel país. Y en cuanto a la posibilidad de que los cuarenses que tienen esas condiciones para cruzar el Paso, Texas, realicen estas visitas, pues la verdad es que yo creo que hay que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria de nuestro país, evitar todos los viajes que no sean indispensables, reducir nuestra movilidad exclusivamente a los aspectos esenciales, a los aspectos que tienen que ver con el sostenimiento de la propia salud y de la vida, pero sí abstenernos de cualquier tipo de actividad que no sea en ese sentido. El hecho de que haya esta oferta a partir del próximo viernes en Estados Unidos, en el Paso, Texas concretamente, pues no nos debería de mover a aflojar nuestra conducta. Entre más podamos nosotros restringirnos, entre más podamos quedarnos en casa, más rápido podremos regresar a la normalidad de nuestras vidas. Y es que mire, tampoco no se crea todo lo que usted puede leer en las redes sociales, porque ya ha habido ahí algunas personas, muchas personas, que preguntan que si ya se puede ingresar con la visa hacia el Paso, Texas, hacia los Estados Unidos. Pues no, todavía no se puede. Como bien dijo Sergio Madero, el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aquí en Ciudad Juárez, pues cada quien tiene sus políticas de gobierno distintas y todavía no se puede ingresar. Todavía no puede ir gente al Paso, Texas. Así que ni se asomen, ni se formen, porque los van a regresar. Bueno, mire, en otro tema, en otro tema, dos de los puentes elevados construidos por el gobierno estatal pudieran ser o podrían ser inaugurados durante el mes de junio, el próximo mes. Gustavo Elizondo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, indicó que el de la calle Arizona cruce con Juan Pablo II está casi ya terminado y se está contemplando abrirlo al público. El calle Arizona ya prácticamente está terminado. Seguramente lo vamos a abrir a la circulación porque lleva un tiempo en que sea el fraguado de todo el concreto que se ha instalado y por seguridad y para evitar alguna fisura en lo que es la instalación del concreto hidráulico, pues se espera que para el día 15 podamos estar ya abiertos al público. Lo que es la gasa igual estamos contemplando para el día 15 del mes de junio también tenerla en operación, que sería prácticamente dentro de 45, 50 días. Y bueno, pues estas obras adicional de las que tenemos ya en construcción, como es los puentes, los pasos elevados sobre la Fiófilo Borunda, así como también el paso elevado sobre el Bolívar Zaragoza, continúan dentro del programa tal cual fue considerado. O sea que estamos con las obras más importantes llevándolas a cabo con regularidad adicional a lo que estamos haciendo en el Parque Central, que también es una obra de más de 100 millones de pesos y en donde se está trabajando en coordinación ahí con recursos del fideicomiso, de los puentes fronterizos, con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por supuesto apoyando nuestra Secretaría en todo lo concedente a la obra, tanto de la parte oriente como de la parte poniente. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias. Acompáñanos. Gracias. 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 Gracias.